Oye, 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 todo el que está enamorado y ha encontrado el amor... ¡Bienvenidos, señores, a otro capítulo más de... ¡Soy a tiempo! Y hoy tenemos una reacción muy actual porque tenemos a Carlos Rivera con la canción Te esperaba, vamos a llorar. ¿Cómo se llama la canción? Te esperaba. Ah, bueno, sí, lo que estamos haciendo esta mañana con Emmanuel. Esperándolo. Te esperaba. Ok, o sea, que era llorando por él. Ah, bueno. Te esperaba. No los quiero ya. Wow, qué lindo. Ya no los quiero ya. Oh, man, Dan Warner. En paz, descanso. En paz, descanso. Ese guitarrista que está ahí es uno de los guitarristas más grandes. Más emblemáticos, sí. Que ha grabado con muchísimos... Bueno, grabó... La historia del pop latino. Con muchos cantantes, muchos cantantes famosos que a ustedes les gusta. Ese fue el guitarrista, el responsable de todas esas grabaciones. Y murió hace como... Como dos años. Un año y pico, casi dos años. Dios lo tenga en su gloria. Te pedí... Con mi fuerza al universo... Wow, qué hermoso. Micrófono U87, que lo tenemos en nuestro estudio aquí. Te escribí en un par de versos... Wow, qué lejos. Que mandé volando al cielo. ¡Woo! Te pedí... ¡Wow! Ay, no, no, mira, no. Se pueden así cantar. ¡Lindo! Dejemos aquí la reacción. No, porque es que una combinación. Debo serán de guitarrista. Excelente cantante. Excelente letra. Es la canción. Sí, es lo que dijo esa adena. Ya me estás haciendo llorar. Me estás acordando de mi esposa. Por eso fue que yo dije, prepárense para llorar. Te afugio el tío. Y la voz de Carlos. Te pedí... Wow, gracias. Vamos. Qué lindo. Te soñé... ¡Dios! Y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban. A un ladito de la cama. ¡Woohoo! Te soñé... ¡Woohoo! ¡Ay, no, no, no! Vamos a estar ahí. Yo no voy a llorar. ¿Qué me va a llorar? No, no, yo no voy a llorar, loco. Pero es que me... Sí, pero... Ok, ok. Ahora... Ustedes no van a llorar. Vamos a ver si vela que no van a llorar. No, no. Ahora piénselo desde el punto de vista de su hijo. No, yo no voy a pensar. No, date que... De tu hijo. Oye, mira. Dike, antes de tú venir ya yo te soñaba. No, no. No, estábamos en la voz de Carlos. Qué voz más profunda. Ahora piensen en su niño también. Increíble esos cambios de matiz de Carlos. Sí, me... No, y qué raro en una voz tan fuerte como la de Carlos. O sea, yo no había escuchado. O sea, difícilmente me encuentro con una voz así, con la fuerza que tiene la de Carlos. Y esa dulzura. Y esa dulzura al mismo tiempo, ¿te entiendes? Y que transmite mucho. Presentí cada día tu mirar, tu llegada, me rendí ante el brillo de tu alma. No, 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 no. Presentí que aunque fuera un... Como todos, como todos grandotos, falsete así como, como pequeño, pero bonito. Sí, el falsete, el falsete, se notó el... Que el cambio puede quedar mejor el falsete, pero hermosísimo. Y mira el jalón que le dio a ese tono. Que aunque... Es verdad, si el falsete de él se le queda... Como gastadito así. Como mucho aire. Pero yo creo que él lo tiene mejor ya. Sí, seguro lo ha mejorado. Él lo tiene mucho mejor ya. Pero qué hermoso, señores. Qué sentimiento. Y no es que ese está... Qué belleza. No, pero... Porque ese se acomoda incluso a la interpretación. Si tú lo comparas con el falsete de Pedro Infante, por ejemplo. No, palpa. ¿Cuál de Noel? No. ¿Cuál de Noel? Si tú comparas mucho la mayoría de los falsetes del planeta con el de Pedro Infante... O sea, no es que está mal. Sino que se le siente más aire que el mismo... Y la arenita. Es cuestión también de las tesituras, sus tesituras. Sí. El tipo de voz... Si el falsete le queda bajito, que a mí me pasa... Si el falsete le queda bajito, él se le escucha más ronquito y menos fuerte. Sí, él tiene una voz... Mientras más alto esté el falsete, se le va a hacer más cómodo. Y no, y eso también lo que tú dices, que él tiene una voz como media ronquita. En el mismo falsete también se le sale... Sale esa arenita. Se le sale como esa ronquita que él tiene. Pero lindo, 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 lindo. Oh, my God. Hermoso. Arreglo tan lindo. El viejo da... Te encontré al final de la escalera. En la guerra de mi vida, tú habías sido mi bandera. Te encontré presentí. Cada día tu mirada, tu llegada, Me rendí... Oye, oye, oye. Todo el que esté enamorado y ha encontrado el amor, entiende esto. Qué hermosa esta canción. De verdad que es... Mira, 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 mira. Me acuerdo a mi esposa. A mi esposa. Y le doy gracias a Dios todos los días por ello. Ay, qué hermoso. Ante el brillo de tu alma. Me mandan ese corte. Me mandan ese corte. Ah, está bien. Para brillar, para brillar en la casa. Cállese. Tiene. Qué lindo. Soy aquel que desde siempre te esperaba. Wow. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Ese cambio, señores. O sea, de estar cantando súper suavecito. No dudaba. Cambiar así. Esa colocación, ese cambio de colocación. Cualquiera, cualquiera se quiebra, se le quiebra la voz fácilmente en ese cambio. No es fácil. Si en mi corazón tu espacio yo guardaba. Baby, ahora que estás aquí. Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Wow. Loco, pero. Convertido en ti. No, no, yo le he hecho. Convertido en ti. Esa me le simita ahí. Wow. Wow. Ese bozarro me acuerda al de este muchacho, al del chileno. Bueno, Pablo del halcón, de hecho. Al halcón. Yo estaba pensando que eso es lo que tenía Pablo del halcón agarrado ahí. Que no puede en México porque hay que atacarlo, loco. Y se parecen. Y se parecen demasiado. Se parecen mucho. Y aprovechamos esta canción para mandarle saludos a Karen y a Miguel que se acaban de comprometer. Compromiso matrimonial. Muchas felicidades. Seguimos con la reacción. Hasta físicamente. Sí. Con todo y el jack. Con todo y el tronco. De verdad. Oye, ahí el final, ¿cómo se pareció? De verdad. Sí, luego, si tú miras para allá al halcón. Sí. Señor. Mira, Carlos Rivera está aquí en Soyateando. Te pasa. ¡Oh! 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 ¡Oh!